hola en este vídeo quiero enseñarte una técnica de regulación para cualquier problema digestivo que tengamos y por eso te voy a enseñar estos cinco puntos que puedes trabajar vamos a empezar con el primero de los puntos el 12 de remate que va a permitir regular el apetito algo muy importante porque ese problema digestivo puede ser porque como en exceso o quizá porque no estoy comiendo adecuadamente el 12 de remate vamos a ver dónde está y está ubicado tienes que localizar el ombligo y tienes que localizar también donde terminan el esternón justo entre estos dos puntos ahí se encuentra el 12 de remate simplemente vas apretando y soltando apretando y soltando apretando y soltando más o menos durante un minuto descansa 10 segundos y vuelves a repetir dos o tres veces más esto lo vamos a repetir en cada punto de acuerdo bien tenemos este ya el 12 de remate vamos al siguiente el 8 de bazo páncreas el 8 de bazo páncreas nos va a ayudar en la asimilación y la distribución de los nutrientes en el cuerpo porque de eso se va a encargar bazo páncreas y el 8 pues aún más voy a dejarte esta fotografía para que puedas ver perfectamente donde se encuentra este punto este 8 de bazo páncreas y nada tienes que hacer la misma operación aprietas el punto si puedes pues puedes trabajar perfectamente los dos puntos a la vez vas apretando y soltando apretando y soltando apretando y soltando te vuelvo a repetir más o menos un minuto descansas unos 10 segundos y vuelves a repetir dos o tres veces y ya pues vamos a pasar al siguiente punto al siguiente resonador tenemos por una parte el 37 de estómago que aunque pertenezca al canal energético del estómago tiene mucha relación con el intestino grueso ahora vamos a ver dónde está y luego también tienes el 39 de estómago que también es un punto especial si el 37 era un punto de acción especifica sobre el intestino grueso este va a repercutir sobre el intestino delgado y van a trabajar el ritmo de la evacuación vamos a ver dónde están estos puntos vamos a trazar una línea hasta aquí bien aquí tenemos la el hueso de la rótula de acuerdo hueso de la rótula aquí estaría la otra pierna por lo tanto los puntos van a estar en la parte externa de la tibia imaginamos que este esta línea que he dibujado es el hueso de la tibia por lo tanto en la parte externa vamos a ver dónde está primeramente el punto 36 y a partir de ahí vamos a ver tanto el 37 como el 39 verás que es muy sencillo el hueso de la dótula vamos a colocar los cuatro dedos los cuatro dedos justamente por debajo del hueso y vemos que termina aquí de acuerdo aquí este sería el punto 36 que no nos interesa pero sí como referencia cuatro dedos por debajo de ese punto vamos a ponerlo aquí ahí va a estar ya el 37 por fuera de la tibia si esto es el hueso el punto estaría aquí por fuera de la tibia y cuatro dedos más por debajo estaría el 39 aquí por fuera de la tibia igual en la otra pierna por lo tanto vuelves a hacer la misma operación aprietas y sueltas aprietas y sueltas y nos queda un punto que es el 41 de estómago que va a regular la digestión la misma operación este punto también te lo dejo aquí para que puedas ver la localización está ahí en el cuello del pie y puedes trabajar también perfectamente los dos aprietas y sueltas aprietas y sueltas y digamos que tienes un módulo de regulación general sobre cualquier proceso digestivo quiero mostrarte en mi página web que tiene este nombre moisés garcía blasco puntocom en ella podrás acceder a través de inicio un poquito quién soy yo qué es lo que hago y al final tendrás un formulario de contacto por si quieres contactar en la pestaña libros puedes encontrar mis últimos libros en formato papel los tienes aquí todos con enlaces directamente a amazon y a continuación libros recomendados de medicina china de otros autores que te pueden interesar en la pestaña cursos podrás encontrar varios cursos que puedes realizar ahí tendrás toda la información tanto el precio como todo el contenido que necesites y en la pestaña tienda podrás encontrar los mismos libros pero en formato pdf